A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Angélica de la Peña y su servidora, queremos leer un comunicado sobre la minuta que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución que entregó hoy la Cámara de Diputados. La reforma que propone reformar el artículo 11 de la Constitución pretende limitar el propio precepto constitucional que establece la garantía del libre tránsito de toda persona. El significado del término movilidad universal establece que este derecho reconoce el derecho de toda persona a libre tránsito, a poder migrar y moverse y establecer su residencia en el lugar de su elección. La minuta también abre paso para la expedición de una ley general de movilidad universal que pondría en riesgo la garantía de libre tránsito constitucional. El artículo 11 vigente es muy claro y no necesita reglamentación restrictiva del derecho humano como lo es el libre tránsito. Es gravísima esta minuta que reforma el artículo 11 y 73 constitucionales porque va a vulnerar lo establecido en el artículo primero constitucional en materia de protección de garantías individuales y derechos humanos. Restringir los derechos fundamentales forma parte de una visión antidemocrática, autoritaria y representa una regresión en uno de los derechos constitucionales más preciados como lo es el libre tránsito. Esta reforma al artículo 11 que el PRI, el PAN, el Partido Verde y el PANAL votaron en la Cámara de Diputados permitiría al Estado limitar, acotar, prohibir, controlar el libre derecho al tránsito de las personas, es decir, las marchas, las manifestaciones, estableciendo a su libre arbitrio los lugares o espacios en donde las personas podrían realizar sus movilizaciones. Con esta medida conculcaría lo previsto en el artículo primero constitucional que establece que los derechos fundamentales no se podrán restringir ni suspender salvo en los casos en que la propia Constitución lo establezca. El artículo 73 por su parte de aprobarse permitiría al Congreso tener facultades para expedir una ley reglamentaria lo cual sería un retroceso y una violación a los derechos humanos es decir, darle facultades al Congreso en estas materias significaría un contrasentido porque el Congreso es la representación popular y debe defender los avances de la sociedad, el progreso del país, los derechos humanos y los derechos constitucionales. El Congreso de la Unión no debe servir para el retroceso sino para la democracia y para los valores democráticos. Este es el comunicado. Bien, la minuta que viene en la Cámara de Diputados que reforma el artículo 11 constitucional y el 73 que hemos enfatizado que hay una malévola intención al ubicar este tema de movilidad humana tergiversándola y planteando que tiene que ver con manifestaciones y protestas públicas. El artículo 11 constitucional plantea el libre tránsito de quienes puedan entrar a la República Mexicana puedan transitar de manera regular sin necesidad incluso en un pasaporte como pasa, como acontece todos los días con nuestros hermanos latinoamericanos y de otras partes del mundo. no criminalizamos no criminalizamos precisamente a quienes entran así en nuestro país por lo que establece el artículo 11 constitucional. Tiene que ver con el asilo y tiene que ver con también el estatus de refugiado de personas extranjeras que así lo soliciten. Por eso llama la atención que de manera tergiversada a partir de un concepto de la movilidad humana o movilidad universal como lo ha planteado la senadora Padierna ahora lo quieran incluir en un artículo que no es donde tendría que ir. Pero si leemos la exposición de motivos de esta reforma que viene de la Cámara de Diputados encontraremos que lo que les preocupa justamente es ordenar las manifestaciones las protestas públicas en función de un ordenamiento urbano en función de un precepto de sostenibilidad de un precepto de respeto al medio ambiente. Por eso no es correcto que nosotros le demos tránsito a esta reforma porque es un llamado de atención justamente en estos momentos en que el país está haciendo la ciudadanía la sociedad está haciendo uso de un derecho constitucional que nos costó mucho trabajo reconocerlo en la Constitución que es el libre tránsito y la protesta la manifestación libre y sin violencia y de manera pacífica. Por lo tanto en el grupo parlamentario no estamos de acuerdo en que se nos queda plantear tergiversando el concepto de movilidad humana o movilidad universal una situación que tiene otros malévolos propósitos y por supuesto en estos momentos simple y sencillamente denotan un endurecimiento por parte de quienes pretenden conducir el país hacia la restricción de la manifestación pública y la libertad de tránsito. Por lo demás el concepto lo conocemos muy bien el concepto de movilidad humana lo incluimos en donde tiene que estar para proteger a niñas y niños en situación de migración en el país y que quedaron ya en los preceptos de la ley en la materia que el día de ayer fue promulgada lo conocemos muy bien y por supuesto nos parece muy importante que México siga el camino de no criminalizar a quienes entran al país de manera irregular sino que ir a la resolución de las causas que motivan el que huyan por situaciones de pobreza el que huyan por situaciones de violencia o porque buscan la reunificación familiar ese es el tema de la movilidad hay una confusión insisto que es utilizada de manera tergiversada y que tiene otros propósitos y por supuesto quedan claramente establecidos en la minuta y sobre todo en la exposición de motivos de esta reforma que se nos envió a esta colegisladora para seguir el trámite legislativo puesto que es una reforma constitucional y es un asunto del Congreso permanente ¿Alguna pregunta? Francisco Nieto de Universal Buenos días buenas tardes preguntarle si hay un acuerdo entre los otros grupos parlamentarios para no discutirla o para matizar o para modificar esta minuta y también la otra la otra minuta la de ley de juegos y sorteos ¿qué están pensando hacer con ella si también es posible que se apruebe en este periodo ordinario? Respecto a su primera pregunta el Senado de la República ha venido trabajando de consenso con todos los grupos parlamentarios una ley de movilidad urbana y en esa es nuestra prioridad no le vamos a dar prioridad a esta que restringe derechos por todo lo que hemos comentado y nuestra prioridad será la de movilidad urbana en esta vamos de consenso y es probable que pueda proceder en relación a lo segundo de juegos y sorteos también va llegando pero nuestra economía no está para soportar golpes económicos como significaría la legalización de los casinos pero no la hemos estudiado a fondo sinceramente vamos a estudiarla el grupo fijará una posición al respecto cuando la tenga Senadores gracias yo leyendo el dictamen veo que dice la minuta que hay tres maneras de regular las manifestaciones una prohibitiva abolicionista y garantista según el dictamen es garantista y mandata la autoridad en la ley reglamentaria crear una ley que armonice ambos derechos pero si se mete en la exposición de derecho a la manifestación claro exactamente es la parte que nos preocupa es la parte que nos preocupa ustedes saben la importancia en un dictamen de la exposición de motivos que es lo que motiva al legislador a determinado cambio es lo que se menciona como coloquialmente el espíritu del legislador es decir que es lo que motivó a determinado cambio a determinada reforma y nos preocupa que la movilidad como lo están conceptualizando incluyan metan un tema que no tendría nada que ver entonces nos parece que incluso en opiniones que hemos escuchado de algunos legisladores y legisladoras efectivamente la intención que trae esa reforma es justamente la reglamentación de las manifestaciones el menoscabo de las manifestaciones que nos parece verdaderamente equivocado en tiempos como los que estamos viendo en nuestro país no debemos de ninguna manera permitir que se cierren los cauces democráticos de manifestación de protesta pública de opinión libre y abierta para que efectivamente no se convierta en una olla de presión lo que sigue después de allí es una ruta hacia el autoritarismo que nos parece muy peligroso y nos alcanza a todos a todos a todos ¿no ven el riesgo de que PRI-PAN quieran también aquí imponer su mayoría y sacarle en este periodo de sesiones así de rapidísimo? bueno en la mañana en el grupo parlamentario lo discutimos y acordamos que el coordinador de nuestro grupo lo planteara con los coordinadores en el ámbito de la junta de coordinación política para que se ponderaran nuestras inquietudes nos parece que hay señalamientos de expertos y especialistas y organizaciones no gubernamentales que en esta materia han llamado la atención a que el Senado de la República tenga mucho cuidado de permitir que nosotros aprobemos esta minuta de tal manera que tenemos que escucharles y yo creo y esperaría que la gestión que haga el coordinador con el resto de coordinadores tenga una repercusión favorable y de tal manera que de ninguna manera estemos priorizando en lo que resta de esta legislatura esta minuta y mucho menos se pretenda imponérnosla en un periodo extraordinario ¿Ustedes plantearían que haya un foro o algún evento así vendrían expertos de la ONU y catedráticos gente que sepa del tema antes de de dictamen en este momento precisamente estamos organizando un foro para tocar ese tema tan importante y nos estamos organizando para ello y bueno como secretario de la comisión de movilidad una comisión especial de nueva creación aquí en el Senado de la República también les he de comentar que nosotros estamos en este momento trabajando sobre la ley de movilidad que requiere el país una ley de movilidad en gran medida tomando algunos parámetros de lo que se ha hecho en la capital de la República en el Distrito Federal para llevarla a toda la República entonces no consideramos que sea pertinente en este momento hablar de movilidad cuando todavía ni siquiera hemos terminado de procesar desde la comisión de movilidad del Senado de la República la ley de movilidad que está en ciernes y que próximamente se les va a presentar muchas gracias muchas gracias sobre el mismo tema del Senador Javier Lozano en el Senado